Hola, soy Alodia, una de las entrenadoras online de tu curso de Guardia Civil y te vamos a guiar en la preparación de tu oposición. ¿Sabes ya en qué grupo del cuerpo te gustaría trabajar? En delitos telemáticos, en el servicio marítimo de actividades subacuáticas, en criminalística, en el SEPRONA, en el servicio de protección de la naturaleza... Todas ellas requieren un gran compromiso y una responsabilidad que has asumido y adquirido desde el momento en el que elegiste preparar esta oposición. Este compromiso y responsabilidad comienzan ya. ¿Conoces las pruebas que vas a superar? La Guardia Civil, en su escala de cabos y guardias, fija la superación de una prueba de ortografía, conocimientos teóricos del temario que trabajarás con las clases en directo y los vídeos de conocimiento de nuestros profesores, una prueba de lengua extranjera a elegir entre inglés o francés. Tés psicotécnicos, valoración de actitudes físicas que trabajarás con nuestros personal trainer, una entrevista personal, el reconocimiento médico según la orden 9 de abril de 1996 y para personalizar todo tu ritmo de estudio y obtener los mejores resultados, lo primero es que conozcas tu estilo de aprendizaje. Puntos fuertes, puntos débiles y a partir de ahí comenzar el camino de la autoexigencia que te permitirá alcanzar tu meta. Recuerda que el equipo docente de Master D está a tu disposición para ayudarte. No dudes en contactar con nosotros.